de Icol Motos Yamaha de Girardota se realizó la tercera válida del Campeonato Nacional de Motocross. Las carreras se complicaron debido a las lluvias que cayeron en el sector antes de la competencia. La lluvia complicó la pista de Girardota donde se corrió la tercera válida del Campeonato Nacional de Motocross. Allí los más pequeños tuvieron que enfrentar estas dificultades para terminar las carreras. La pista estaba muy dura y estaba muy mojada y tocó apretar mucho la moto para poder no caerse. Samuel Benítez corrió en dos categorías, la 65 la ganó, mientras que en la 85 sufrió una caída que lo relegó al tercer lugar. Hubo un inconveniente de la caída en una curva y no me dio para ocupar el segundo lugar. Miguel Ángel Rojas llegaba como líder general de la categoría 85 Mini. Una falla mecánica le impidió ganar la válida. La moto falló, entonces tuve que parar a pits, la arreglaron, quedé de último y ya empecé a mover puestos y quedé de cuarto. Las categorías Pro Master y Pro fueron ganadas por los antioqueños Sebastián Arango y Pablo Mogollón.